Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Una vez más, mi mano está llena, díganlo, mi mano está llena, de su bendición, mi mano está llena, de su bendición, al hermano que toque, bendito será, al hermano que toque, bendito será. Mi brazo está lleno, de su bendición, mi brazo está lleno, de su bendición, al hermano que toque, bendito será, al hermano que toque, bendito será, mi brazo está lleno, de su bendición, mi ojo está lleno, De su bendición, mi ojo está lleno, de su bendición, al hermano que toque, bendito será, al hermano que toque, bendito será, mi ojo está lleno, de su bendición, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. El fuego está encendido, en el altar de Dios, nadie, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón está, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, Porque el fuego del Señor, en el altar de Dios, porque el fuego del Señor, en mi corazón está, nunca lo podrá pagar, nadie 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 lo podrá pagar. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se alaba, se alaba ahora, se alaba a Dios y a toda hora, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se alaba, se alaba ahora, se alaba a Dios. Y a toda hora, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, si los hombres de este mundo glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se siente aquí, se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí. Al Espíritu de Dios se alaba aquí, si los hombres de este mundo glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se alaba aquí. Se canta, se canta aquí, se canta aquí, se canta aquí, al Espíritu de Dios se alaba aquí, si los hombres de este mundo glorifican al Señor. Al Espíritu de Dios se alaba aquí, al Espíritu de Dios se alaba aquí. Si los hombres, si los hombres de este mundo glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se alaba aquí. Como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo, como corren ríos dentro del cielo. somos, ven Espíritu Santo y levanta el ánimo en nosotros, ven Espíritu de Dios y levanta nuestra esperanza, levanta la fe que tenemos, renueva nuestra fe en Jesucristo, ven Espíritu Santo y fortalece la creencia en Jesús, ven Espíritu de Dios y abre nuestras mentes, abre nuestros corazones a la escucha de la palabra, abre nuestra vida a la escucha del mensaje de Jesucristo, ven Espíritu Santo para que podamos aceptar siempre que el Señor está con nosotros, ven Espíritu Santo, fuente de agua viva, muévete en nosotros, anímanos, levántanos, haznos verdaderos instrumentos de paz, haznos verdaderos instrumentos de amor, haznos verdadero instrumento de esperanza, instrumentos de la misma presencia de Dios en medio de nosotros, ven Espíritu de Dios y levántanos, ven Espíritu Santo de Dios y renueva, ven Espíritu Santo y refresca nuestras vidas, ven Espíritu Santo para que quites todo miedo, para que quites todo temor, ven Espíritu Santo y toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, nuestras enfermedades, preocupaciones, angustias, necesidades, ven Espíritu Santo y sopla sobre nosotros, ven Espíritu de Dios, el rúa de Yahvé, el soplo de Yahvé, el soplo de Dios, el viento fuerte de Dios, ven a nuestras vidas, ven Espíritu de Dios, porque eres el santo paráclito, el defensor, el que nos hace decir Jesucristo es el Señor, el que recibimos el día del bautismo, el que lo confirmamos el día de ese sacramento de confirmación, Espíritu de Dios, aleluya Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de fe, ven Espíritu de fortaleza, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de temor de Dios, ven sobre este pueblo santo, ven Espíritu Santo, fortalece nuestras vidas, alabado seas Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser. Espíritu Santo, ven a mi ser, 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 Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu voluntad. Ven a nosotros, no seas sordo hermano en la escucha de la palabra, no se cierre a la acción de Dios, no se cierre a la acción del Todopoderoso, no se cierre a la acción del Poder de Dios en medio de nosotros. Dios, el Espíritu es el que mueve, es el que sopla, es el que impulsa, es el que fortalece, es el que levanta, es el que anima, dígaselo a Él, ven a mi vida Espíritu, sopla en mi vida Espíritu, fortalece mi vida Espíritu Santo, todo miedo, todo temor que pueda haber, quítalo en medio de nosotros Espíritu Santo. Espíritu de Dios, alabado seas Espíritu Santo, Espíritu, fuerza, grandiosa de Dios, desde la creación ya estabas Espíritu Santo, alenteando sobre las aguas, ya te movías en medio de la creación, muévete en mi vida, muévete en la vida de cada uno de nosotros Espíritu Santo. Espíritu Santo, alabado seas Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo y danos paz, ven Espíritu Santo y danos fe, ven Espíritu Santo y danos fortaleza, ven Espíritu Santo y toca nuestras vidas, ven, ven fuerza de Dios, ven fuerza de Dios. Lléname, 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 lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu bondad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu bondad. Prepáranos a adorar a Jesús, Espíritu Santo, que nuestra boca proclame que Jesucristo es el Señor, que nuestra boca proclame, Espíritu Santo, que Jesucristo es el pan bajado del cielo, que nuestra boca proclame, nuestra mente, nuestros corazones, que Jesús está vivo, que Jesús reina, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de la gloria. Espíritu Santo, prepáranos a decir que Jesús vive en medio de nosotros, que Jesús es el Hijo, el Señor, el Enviado, el Mesías, el que nació para darnos salvación, para que se cumpliera la promesa. Espíritu Santo, ayúdanos a adorar a Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer a Jesús como el Señor, como el Rey, como el Salvador, como el Sanador también de nuestras vidas. Espíritu Santo, con el poder del Espíritu decimos Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Santo, Jesucristo es el Todopoderoso. Gloria a Jesús, gloria al Señor, gloria al pan bajado del cielo, gloria al Rey de Reyes. Con el poder del Espíritu diga, Jesucristo es Jesús, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Dios en medio de nosotros. Es el poder del Espíritu el que nos hace alabar, es el poder del Espíritu el que nos hace adorar, es el poder del Espíritu el que nos hace decir bendito sea el Señor. Por eso adoramos a Jesús, reconocemos que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el Salvador, que Él es el Dios en medio de nosotros. Alabado seas Jesús, gloria, gloria al pan bajado del cielo, gloria al Señor que nació en Belén para darnos salvación, gloria al Hijo de Dios, bendito seas, gloria a Jesús, gloria, gloria, gloria al Todopoderoso, la gloria al Hijo de Dios, bendito seas Jesús, gloria al Hijo de Dios, bendito seas Jesús, a Jesús, cántenlo, adórenlo a Él, a Jesús, el Señor, dígalo, al Cordero, al Cordero, al Cordero de Dios, 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 al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre. Alábelo, gloria, gloria al Dios de la vida, alábelo, abra su boca, usted tiene el poder del Espíritu, usted tiene el poder de Dios, usted tiene el poder del Espíritu Santo para decir que Jesucristo es el Señor, abra su boca y alábelo, abra su boca y bendiga a Jesús en la Eucaristía, la Eucaristía Santa. Cuando el pueblo alaba suceden cosas grandes, cuando el pueblo bendice suceden cosas grandes, cuando el pueblo reconoce que Jesús es el Señor suceden cosas maravillosas. Gloria al Dios de la vida, sígalo alabando, adórelo, adórelo, abra su boca y diga Jesús es el Señor, Jesús está en la Eucaristía, Jesús es el pan bajado del cielo, Jesús es mi sanador, Jesús es mi salvador, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Santo de los Santos, Él es el Cordero, alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado sea el Todopoderoso, aleluya al Dios de la vida, gloria, 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 gloria por siempre. Bendito sea Dios, bendito sea Jesús, bendito sea el Rey de Reyes, el que todo lo puede en medio de nosotros, el pan bajado del cielo, el que todo lo puede, mi Señor y Salvador, al que reconocemos como el único Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, el Señor, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre, al nombre, sobre todo, nombre, 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 a Jesús, a Jesús, el Señor, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre, sobre todo, nombre, 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 ahí tenemos a Jesús, ahí tiene usted al Dios de la vida. Hermano católico que me está escuchando, el mismo que nació en Belén, en medio de su Virgen, en un portal, en una pesebrera, es el mismo Señor que tenemos ahí en la Eucaristía. Es el mismo Jesús, el niñito que nosotros adoramos y contemplamos, pequeño, el Dios hecho niño, ahora es el Dios hecho hombre, en la Eucaristía. Pan bajado del cielo, así como vinieron los reyes y lo adoraron, eso nos decía la liturgia de la Palabra el día domingo, vinieron y lo adoraron, los reyes adoraron a Jesús. Y cuando los reyes adoraron a Jesús, fue que lo reconocieron como el Señor. Unos reyes paganos, reconociendo a Jesús como Dios, como Rey. ¿Cuánto más usted y yo estamos llamados a reconocer a Jesús como Rey? Ellos lo adoraron, le ofrecieron incienso, le ofrecieron mirra, le ofrecieron el oro. Hermano, nosotros no tenemos ya ni oro, ni incienso, ni mirra. Le ofrecemos al Dios de la vida, al mismo Jesucristo. Y al Señor de la vida, Jesús, le ofrecemos lo que nosotros somos. Lo que tenemos, nuestra adoración, nuestro reconocimiento como Señor, como el único Dios, el mismo Señor hecho carne para darnos salvación. Hable con Él, contémplelo, adórelo, reconozcalo, alábelo. Ahí está Él. Hay gente, Dios, hay gente esperando a que Dios le hable. Y ciertamente Dios habla a través de la iglesia, a través de la palabra. Pero ahí está, en la Eucaristía. Háblele usted. Padre, ¿qué estoy esperando a que Dios me hable? Está bien, pero háblele usted también. No espere que sea Dios quien hable. Háblele usted también a Él. Alábelo, reconozcalo, adórelo. Que usted y yo seamos como uno de esos reyes. Que postramos nuestra mente, postramos nuestro corazón, postramos lo que nosotros somos. Jesús, ante la realeza más grande que puede haber, Jesús en la Eucaristía. Es el Señor, el pan, el alimento. Gloria a su nombre por siempre, a Jesús. El Señor, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Nombre, el Señor, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. Al nombre sobre todo. El Señor, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Verbo encarnado. Gloria a Jesús, buen pastor. Gloria a Jesús, sumo y eterno sacerdote. Gloria a Jesús, salvador de mi vida. Gloria a Jesús, Mesías. Gloria a Jesús, el Señor en medio de nosotros. Gloria a Jesús, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Gloria, Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, el Señor, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. Gloria a Jesús, al Cordero de Dios. Gloria a Jesús, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios Y estamos solo con el fondo musical en este momento En adoración personal Un ratico así Un ratico así Me mira, yo lo miro Los dos nos miramos Como grandes amigos No como un desconocido Ni como un castigador Sino como un misericordioso Que quiere lo mejor para mí Y me lo dejó escrito en la palabra Porque Él es la palabra Él me mira, yo lo miro El Señor me mira, yo miro al Señor Los dos nos contemplamos Los dos nos hablamos ¿Qué es lo que me gusta? 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 Amén Nos preparamos a escuchar su palabra Nos preparamos a escuchar al mismo Señor que habla Nos preparamos a escuchar al mismo Dios de la vida Nos preparamos a escuchar la palabra Y vamos a ver en la palabra Y vamos a ver en la palabra Cómo nos dice Que eso llega Porque a veces cargamos Esa Biblia que ustedes tienen ahí en la mano Y lo vemos como un libro más Y no es un libro más Ya van a ver lo que ella es Lo que eso tiene poder Ustedes recuerdan El encontronazo que tuvo Jesús con el diablo en el desierto Lo que la misma palabra lo narra, ¿no? En uno de los evangelios Cómo el diablo le decía esto y esto y esto Y Jesús le decía En la palabra también está escrito Y venía el diablo por otro lado y le decía Sí, pero es que en la palabra está Y venía Jesús y le decía Y también está escrito Conocía lo que Dios quería Vamos a leer un poco la palabra de Dios Para los que nos están escuchando por la radio Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 Versículos del 12 al 16 Vamos a leer despacio Que esa lectura no sea una lectura más Sino que a medida que voy leyendo Voy analizando también Qué es lo que me está diciendo ahí Comenzamos Uno, dos, tres, comenzamos Porque la palabra de Dios Tiene vida y poder Es más cortante que cualquier espada de dos filos Y penetra Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta lo más íntimo de las personas Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas Versículo 14 Jesús es el Hijo de Dios Es nuestro gran sumo sacerdote Que ha entrado en el cielo Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos Pues nuestro sumo sacerdote Puede compadecerse de nuestra debilidad Porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros Solo que él jamás pecó Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso Para que él tenga misericordia de nosotros Y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad Palabra de Dios Unos segunditos de silencio Y saltamos de una vez al momento de la predicación Para poder escudriñar lo que la palabra me dice Analizamos Bien No hay cosa más sabrosa que leer la palabra de Dios al frente del Señor Porque ¿Cuáles son las dos formas en las cuales Jesús se hace presente? En la palabra y en la eucaristía Esas son las dos formas no hay más Palabra la tiene usted ahí en la mano y en el pan eucarístico Ahí está Jesús presente Bien Nuestros hermanos de otra religión solamente lo tienen ¿Dónde? En la palabra Pero les hace falta la comida La comida la tenemos nosotros Soy el pan bajado del cielo dijo Jesús Capítulo 6 de San Juan Soy el pan bajado del cielo O sea yo soy la comida Leemos entonces allí Unos segunditos en silencio Si pueden alcanzar A extraer alguna frase Alguna palabra lo pueden hacer Y si no A medida que vayamos predicando Pues extraemos alguna Que a usted le pueda llamar la atención en el momento O que puede ser Que a usted le pueda llamar la atención en el momento Muy bien Ahorita de todos modos Contemplamos un poco más A medida que vayamos predicando Bien Entonces Tomando en cuenta Esa palabra Que acabamos de leer Pero ahora vamos a meditar Que no se queda solamente en pura lectura Sino En meditación Vamos a comenzar con lo siguiente Dios Se reveló Al hombre ¿Cómo se revela Dios al hombre? A través de Jesucristo En eso nosotros tenemos que estar claros ¿Dios se revela al hombre? Sí ¿Cómo se revela? A través de Jesucristo Recuerden ustedes el pasaje Del evangelio Donde llegó Felipe y le dijo Señor Muéstranos al Padre Queremos saber del Padre Háblanos del Padre Muéstranos al Padre Felipe Jesús le dijo a Felipe Felipe Tanto tiempo yo he estado con ustedes Y aún no me han visto O sea Le he hablado Le he comunicado Le he mostrado Y todavía no ven Todavía no entiende Es decir Jesús Es la revelación De Dios Dios se quería dar a conocer Al pueblo Sí ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo Nosotros Adorando a Jesús Adoramos a quién? Al Dios de la vida Adorando y reconociendo a Jesús Como Señor Reconocemos al Dios de la vida Como nuestro Salvador y Señor ¿Estamos claros con eso? Ahora ¿Dónde podemos nosotros Encontrar Toda esa revelación? ¿Dónde podemos nosotros Encontrar Todo el misterio de Dios? ¿Dónde podemos nosotros Encontrar Lo que Dios quiso Dar a conocer A su pueblo Que somos nosotros En la Sagrada Escritura En esa palabra Que ustedes tienen Ahí en la mano Ahí nosotros Encontramos Todo ¿Por qué todo? Porque está dividido En dos partes En el Antiguo Testamento Revelando Dios Al pueblo Lo que Él quería A través de los profetas A través de aquellos Que anunciaron La buena nueva Y en el Nuevo Testamento A través de quién? De Jesucristo Extendido también ¿Por quién? Por San Pablo Y por los apóstoles ¿Estamos claros? Entonces Ellos hablaron Porque Dios iba revelando A través de Jesús Jesús les enseñó a ellos Y ellos enseñaron A otros Y así sucesivamente Así como yo lo estoy Enseñando a ustedes Y después ustedes Enseñarán a otros Así nosotros Vamos mostrando Lo que Jesús vino A darnos Del Padre Creador ¿Estamos claros con eso? Entonces decía ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios ¿Dónde está? En la Sagrada Escritura Ahí es donde nosotros Lo encontramos Por lo tanto Eso que está escrito No es palabra de hombre Eso que está escrito Es redactado por el hombre Pero inspirado por el Señor El mismo Dios que hablaba El mismo Dios que comunicaba El hombre iba escribiendo Iba llevando todo Y lo iba plasmando Por eso es que nosotros Podemos leer la palabra ¿Y qué es leer la palabra? Leer al mismo Dios ¿Y qué es leer al mismo Dios? Leer al mismo Dios Es leer lo que Él quiere para mí Lo que Él busca para mí Por tanto hermano En conclusión En esta primera parte Los diez mandamientos Es la voluntad de Dios Y esos diez mandamientos Donde nosotros Los vemos explicados En toda la Sagrada Escritura Si nosotros queremos encontrar La explicación De lo que son Los mandamientos del Señor Leemos la palabra Y en todas las lecturas Vamos a encontrar nosotros Lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Es decir para su pueblo ¿Me está quedando claro? ¿Le está quedando claro? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo el mensaje? Explicación de los mandamientos ¿Dónde lo encontramos? En la palabra Es decir la palabra Es una amplitud De la voluntad de Dios Que fue dado A través de los mandatos O de los mandamientos Del Señor ¿Estamos claros con eso? Ahora Haciendo énfasis en esas cosas Nosotros como cristianos Tenemos que entender Que hay libros Que nos dan a nosotros felicidad Hay libros Que nos dan a nosotros éxito Hay libros Que nos hablan De cómo ser feliz Hay libros Que nos hablan De cómo mejorar en la vida Hay libros Que nos hablan De cómo Este Superar las pruebas Y una serie de cosas Y está bien Es bueno Esos libros son buenos ¿Cómo no? Pero en esa palabra Que usted lee Que usted medita Que usted analiza Que le encuentra Que le da la vuelta Y que la lleva A su propia vida Va a encontrar Muchas cosas Más aún De lo que esos libros Afuera Nos enseñan Es decir Si queremos encontrar felicidad Leamos la palabra Si queremos corregir nuestra vida Leamos la palabra Si queremos nosotros Perfeccionar muchas cosas Leamos la palabra Si queremos triunfar También en muchas cosas Leamos la palabra Si queremos buscar El porqué de muchas cosas Leamos la palabra Y vamos a ir entendiendo Que es lo que Dios Quiere para mí Para ser más exactos Mire lo que dice aquí La lectura Vamos a empezar Con el versículo Número 12 Dice Ayúdenme a leer En voz alta Por favor Mire lo que dice Porque la palabra De Dios Tiene Vida Y Poder A ver ¿Cuál es la palabra De Dios? A ver Alcen Alcen la palabra Esta palabra Que usted tiene En su mano Oiga No, no, no la baje todavía Ya espere Espere, espere Esta palabra Que usted tiene En su mano Que es la palabra De quien Es el mismo Dios Al cual nosotros Podemos leer Tiene dos características Una Que tiene Vida Y que tiene Poder ¿Qué significa? Ahora si la pueden bajar ¿Qué significa? En el versículo Número 12 Que dice La palabra de Dios Tiene vida Y tiene poder ¿Qué significa? Vida Y poder Oiga 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 En la palabra misma Vida Es aquel Que acepta Lo que Dios quiere Lo contrario de vida Sería muerte La muerte En la palabra Que es Aquel pecado Y que hace Lo que mejor le parece Y que busca Los propios intereses Personales O los intereses Que no le conviene Eso significa O sea Ante la presencia De Dios Usted puede tener Dos caminos El primero Que se llama Vida O el segundo Que se llama Muerte ¿Qué es Tener vida? Tener vida Es vivir En la presencia De Dios Tener muerte Es vivir En la presencia Del pecado En otras palabras Haciéndole caso A Satanás Ayer La lectura Era muy clara El evangelio Decía que el señor Fue a A sanar Estuvo por allá Y sanó A la suegra de Pedro Pero en una de esas Cuando sale De la Ahí De la casa Donde se encontraban Dice que le colocaron A muchos enfermos Eso lo decía El evangelio de ayer Le colocaron Muchos enfermos Y le colocaron Muchas personas Poseídas Por espíritus Impuros Y algo bastante Interesante era Que el evangelio Decía que Jesús Expulsaba A los demonios O sea Jesús Hacía que esos Espíritus Impuros Salieran de esas Personas Pero más aún Dice la palabra Que Jesús Le decía No se lo digan A nadie O sea Jesús le decía A los espíritus A los seguidores De Satanás Le decía No se lo digan A nadie En otra palabra Mis queridos hermanos Los espíritus Impuros Los seguidores Los seguidores De Satanás Reconocían A Jesús Como el Señor Lo reconocían Reconocían Que él Era la palabra Reconocían Que él Tenía Poder ¿Por qué? Porque si Jesús Los expulsaba Era porque Jesús Tenía Y no solamente Porque tenía Es porque tiene Poder O sea Tener poder En Dios Es tener vida Hermano Tener vida Es vivir En presencia De Dios Cuando usted No vive En presencia De Dios Usted vive En presencia De la muerte Y vivir En presencia De muerte Es vivir En presencia De pecado Por eso es que Mucha gente Vive en presencia De pecado O sea En presencia De muerte Porque no quieren Vivir en la presencia De Dios Es decir En la vida Como no leen La palabra Oiga Como no leen La palabra Como no meditan La palabra Como no oran Con la palabra No se interesan No se interiorizan En la palabra Entonces buscan Otros intereses Buscan otras cosas Y en que terminan En el pecado Por eso Todo aquel Hermano católico Que me está escuchando Pila con esto Todo aquel Que vive De la palabra Y se instruye En la palabra Analiza Ora Reflexiona Y lo lleva A su vida Que es la palabra Como va a terminar Con vida Y que es vida Vivir en la presencia De quien De Dios Y la segunda característica Dice que la palabra Tiene Poder Que es tener poder Hermanos Que es tener poder Que empuja Que es tener poder Que es una promesa Que es tener poder Que echa para adelante Que es tener poder Que es impulsado Es decir La palabra Me impulsa La palabra Me anima La palabra Me levanta El mismo Jesús Que habla en la palabra Me da el empujón Y me dice ¿Para qué le pasa? ¿Qué está pasando con usted? Ponga las pilas Ponga Aterrice Porque las cosas Son claras Tiene poder Por eso es que Hay mucha gente Que a veces En las predicaciones Dice Esa palabra Me tocó Esa palabra Esto Esa palabra Tal cosa Esta palabra Tal Para allá Para acá Por eso Porque la palabra Tiene Poder Y lo menos Que quiere el demonio Es que usted Escuche la palabra Lo menos Que busca el demonio Lo más que busca El demonio Es que usted No escuche Predicación Lo más que busca El demonio Es que usted Se haga sordo Que usted Este aquí Pero piense En otra cosa Que no tenga El oído Puesto a lo que Se está predicando En la palabra Porque sabe Que la palabra El mismo demonio Sabe Que la palabra Tiene Poder Por eso Cuando se predica Con poder Es decir Con la presencia De Jesús Suceden grandes cosas En su vida Aunque usted No lo crea Pero es así Dios hace maravillas En su mente Y en su corazón ¿Ven? Seguimos leyendo Versículo número Ah no Continuamos con el Con el primero El 12 Dice Ja Mire 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 Para los que creen Que a veces La palabra No tiene poder Mire lo que dice Es más cortante Es más cortante ¿Qué cosa es cortante? ¿Qué cosa es cortante? La palabra Dice Es Versículo Seguimos en el 12 Es más cortante Que cualquier Espada De doble Filo Ah ¿Qué tal? O sea La palabra Oigan La palabra Que estamos leyendo Esta cualquiera Los evangelios Dice Es más cortante Que espada De doble filo Padre pero Yo leo la palabra Y a mí nunca me corta No estoy diciendo Ni está queriendo Que nos corta Para ver sangre Como a veces nos pasa Cuando estamos picando algo Y me corté Y boté sangre Cuando dice Que es más cortante Es que cuando uno vive En la palabra Corta todo aquello Que no me deja acercarme A la presencia de Dios Se lo corta Porque usted entiende Que es Dios mismo Quien habla Y que si usted no se pone La pila Termina en la muerte En el pecado Cuando Dios Actúa A través de su palabra Corta por completo De raíz Y por eso es que Vemos mucha gente Que toma conciencia De lo que Dios Es capaz de hacer Porque el mismo Dios Le corta a usted Lo que lo aleja de él Por eso es que Que lee la palabra Por eso es que Que lee el evangelio Por eso es que Que lee los salmos Leer todo La palabra Meditarla Por eso es que Tenemos que alimentarnos De ella Usted se imagina Que nosotros Por lo menos Por lo menos Aunque sea cinco minutos Diario Por lo menos Cinco minutos diario Por lo menos Leyéramos un poquito Ahí Hiciéramos un poquito De silencio Y meditáramos Lo que eso quiere decir En cinco minuticos Imagínese Todo el poder Que nosotros tendríamos En el nombre de Jesús Imagínese ¿Ve que esto no es Ciencia ficción? Bueno la gente cree Que eso es ciencia ficción No es ciencia ficción Eso es presencia de Dios Y Dios existe Seguimos Versículo número Ah continúa Y dice Y penetra Hasta lo más profundo Del alma Y del espíritu Hasta lo más íntimo De la persona Y somete a juicio Los pensamientos Y las intenciones De él Ajá A usted le ha pasado Alguna vez Que cuando se ha predicado La palabra Lo pone a usted Así como pensativo Como que Ah Uy Lo que me está pasando Uy Lo que el evangelio Hoy decía Uy Yo estoy haciendo Todo lo contrario Ah Esto aquello Uy Esa palabra Hoy como que me hizo Temblar Dios mío Yo como que estoy haciendo Todo lo contrario Estoy haciendo las cosas Al revés Si le ha pasado A usted alguna vez Eso Le ha sucedido Entonces dice Pone a juicio Sus pensamientos De corazón Lo pone a uno A temblar Yo la otra vez Le contaba a ustedes Si Aquí tuvo que haber sido Bueno Tantas veces que uno habla Como yo hablo poco No me acuerdo No me acuerdo donde fue Pero fue en un sitio Creo que fue aquí Yo decía Hay mucha gente Que se le acerca A uno Le dice Padre Lo que predicó Era para mí No Era para mí Era para mí Padre Lo que usted Me cayó Todo a mí Primera vez Que yo venía Primera vez Y todo lo que digo Era para mí Fue que vinieron A decirle antes A usted No No vinieron A decir nada Es Dios quien actúa Cuando usted escucha La palabra Cuando la palabra Le llega Y usted dice Eso como que era Para mí Es el mismo Dios Que le está diciendo O corre O se encarama O vive en vida O vive en muerte Se dan cuenta Porque yo insisto En las predicaciones Que la gente preste atención Porque no se está Predicando una revista Ni un periódico Se está hablando Del mismo Jesús En medio de nosotros Seguimos Ahora si creo Que cambiamos de versículo ¿No? Trece Dice Nada De lo que Dios Ha creado Puede Esconderse De él Ajá 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 Ya va Que dice Nada de lo que Dios Puede Esconderse De él O sea Nada de lo que Dios Ha creado Está fuera De esa palabra Ay es que yo ando Buscando de Dios Yo ando buscando De Dios Tome Lea esto Ay no no Yo ando buscando Usted quiere saber De Dios Lea Nada Dice la misma palabra Nada de lo que Dios Ha creado Está fuera de De la misma palabra No hay nada De Dios Que esté fuera De ella Todo lo de Dios Está en ella Usted quiere Echar pa'lante Está en ella Usted quiere ser mejor En su vida Está en ella Usted quiere triunfar En la vida Está en ella Usted quiere dejar Los vicios Está en ella Usted quiere ser mejor Con su esposo Con su esposa Con sus hijos Con su familia Está en ella Usted quiere ser Un verdadero cristiano Está en ella Ahí está la vida ¿Queda claro? Seguimos Nada de lo que Dios Ha creado Puede esconderse De él Todo está Claramente expuesto Ante aquel A quien tenemos Que rendir Cuentas A quien le rinde Usted cuenta Que un día Dios no va a llamar A quien le vamos A responder Al mismo Dios De la vida Al mismo Dios De la vida Y de Ajá padre Ajá 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 Y de que Le voy yo A rendir cuentas A Dios De que De que padre De que De que De mi trabajo O de mi familia A ver de que De que De que A ver De que le voy a rendir Cuentas Usted le va a rendir Cuentas a Dios De lo que está En la palabra No sé que está En la palabra Lea antes que le toque Lea antes que le toque O mejor dicho Leamos Antes que nos toque Porque de que Va a rendir Usted cuenta Si no conoce La palabra Yo tengo que Recuerde De lo que ahí está Y que es lo que Hay ahí Lo que yo tengo Que hacer Por eso Tenemos que ser Conocedores De la Palabra Conocemos De todo O conocemos De política Conocemos De gobernantes Conocemos Algunos De fútbol Conocemos De música Conocemos De De partidos Políticos Conocemos De De que más De artistas De farándula Conocemos Conocemos Porque no Conocemos Conocemos De noticias Conocemos De 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 los Precios Ah Quien no sabe De eso No Ah Conocemos De eso Y todo Y todo eso Es bueno Serlo También Porque no Tampoco Un pecado Mortal Pero y de la palabra No conocemos Donde está en la palabra Tal cosa Yo no sé Yo solo sé Que está ahí Ah Cuántos evangelios Hay Pues yo creo Que como que Son tres O cuatro O quizás cinco Yo sé que hay unos Unos Ahí está Conocemos De Pero de la palabra No conocemos Y me disculpan hermano Que se lo diga así Cantando Pero Clarito y raspado Pero por eso es que Estoy cansado De estarlo diciendo Vienen hermanos De otra religión Y le dan vueltas A usted Y le meten a usted Cosas en la cabeza Que no son Y como usted y yo No conocemos Entonces la palabra Termina usted Convencido De la interpretación Que estos hermanos Le están haciendo A la palabra Ustedes le vienen a usted Y le dicen Mire porque Tal cosa Mire Y tal cosa Y mire Tal cosa Y como usted no sabe La interpretación Y ellos le dan a usted La interpretación Radical Porque no saben Interpretar Usted termina Convencido De lo que le dijeron Y termina ya Porque la palabra Hay que interpretarla ¿Quedo claro? ¿Cuántos de los que están aquí Han pecado con su mano? Ah porque el padre Alzó la mano ¿Verdad? Porque si no Nadie en alza ¿Cuántos han pecado Con su mano? Porque hemos agarrado Porque bueno ¿Y qué dice la palabra De Dios? Si tu mano Es cuestión De pecado ¿Y por qué no Se la cortan Los evangélicos Y los testigos De Jehová Y los mormones Y toda esa poca gente ¿Por qué no Se la cortan? No Que ahí está clarito Si tu mano Es cuestión De pecado Corta ¿Por qué no se la cortan? ¿Eso si no lo interpretan? Ah Pero viene la palabra De Dios Y dice Jesús Ahí te busca afuera Tu mamá Y tus hermanos La virgen Tuvo más hijos Ahí dice Pero ahí también dice Que su mano Es cuestión de pecado Que se la corte ¿Por qué no se la cortan? No eso si Ah O sea Interpretan una cosa Pero la otra No interpretan ¿Cómo es eso? ¿O es blanco O es negro? Ve como la palabra es vida Y si usted no la conoce A usted lo tumban Empezando por el diablo Padre no nombre ese señor Ja No lo nombre Si el papa cada rato Lo nombra El papa cada rato dice Con el diablo No se puede hablar Con el diablo No se dialoga Dijo el papa Hace una semana atrás Así lo digo Con el diablo No se dialoga Así dijo ¿Y quién es el papa Para decir eso? Pues el papa ¿Qué más va a hacer? Casi nada ¿Ah? Del sucesor de Pedro Casi nada Cualquier ¿Ah? Con el diablo No se Dialoga Y cuando Oiga Y cuando usted No dialoga Con el diablo Cuando usted Conoce la palabra Porque si usted No la conoce Termina dialogando Con el diablo ¿Y cuando dialoga Con el diablo? Cuando usted Hace todo lo contrario A lo que está ahí ¿Quedó claro? ¿Seguimos? Bueno Entonces La primera idea De lo que llevamos Hasta ahora Es que la palabra Tiene dos características La primera Vida Y A ver otra vez La palabra tiene A ver no escucho No escucho La palabra tiene Punto Esa es la primera idea De lo que llevamos Hasta ahora Cuidado porque Se lo voy a preguntar Ahora más tarde La palabra tiene La palabra tiene Muy bien Ese es el eco ¿Saben que es el eco? Que uno habla aquí Se escucha por allá Muy bien Continuamos Vamos con el versículo Número 14 Dice Jesús El hijo de Dios Es nuestro gran Sumo Sacerdote Que ha entregado En el cielo Por eso Debemos seguir Firmes En la fe Que Profesamos Que dice El versículo Número 14 Jesucristo es el Sumo Sacerdote Por eso Debemos estar Firmes En que cosa En la fe Que Profesamos A ver hermano Católico que me está Escuchando Y yo le preguntaría Ahorita a usted ¿Cuál Es la fe Que usted Profesa La católica Padre Pues manténgase Firme ¿Cuál es la fe Que usted profesa La cristiana Padre Pues manténgase Firme ¿Cuál es la fe Que usted profesa La de Jesucristo Que me enseña La iglesia Manténgase firme ¿Cuántos de los que están Aquí hermanos Que me están Escuchando ¿Cuántos de los que están Aquí profesan La fe en Jesucristo Que la iglesia Nos ha enseñado ¿Cuántos? A ver ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues entonces Manténgase firme En lo que usted cree Y deje de estar Guavineando Pilas y firmes En la fe del Evangelio Del Señor No esté guavineando A ratos cree A ratos no cree Hoy cree Mañana no cree Hoy tiene ganas De rezar Mañana no tiene ganas De rezar Hoy tiene ganas De leer la Biblia Mañana no tiene ganas De leer la Biblia Hoy escucha Un hermano pentecostal Mañana escucha Un mormón Y el domingo Vaya a escuchar El padre Gustavo ¿Qué es este guavineo? Como no conoce La palabra Estiría encoge Estiría encoge ¿Eh? No conoce La palabra La fe En Jesucristo Que nosotros Profesamos ¿Quedó claro? ¿Seguimos leyendo? Bueno Todo esto Lo estoy predicando De la palabra ¿No? No son inventos míos ¿No? De la palabra Ahí está clarito Padre no entiendo No Ustedes ya saben Cuáles son las dos opciones O Es que están por la radio Entonces Como es la cosa En la radio O es la O es Lo más seguro Que si no es la primera Es la segunda Y si no son las dos Pide Espíritu Santo Pide al Espíritu de Dios Que ilumine la mente Hay que hasta Para tomar una decisión Para tomar una Hasta para hacer un negocio Hay que decirle Señor Manda al Espíritu Que abra mi mente A ver que es lo que Tengo que hacer Como lo tengo que decir Abre mi mente Abre mi mente Señor Hasta para hacer un negocio Pero no Llega uno ahí ¿Y dónde está la fe en Jesucristo? Ay Padre Que tengo que darle Un consejo a fulano De tal que me dice usted Pide al Espíritu Santo Ay Padre Que tengo que hablarle Al marido mío Pide al Espíritu Santo Ay que tengo que hablarle A la mujer mía Pide al Espíritu Santo Ay Padre Que tengo que hablarle Al hijo mío Que se volvió rebelde Pide al Espíritu Santo Y dice Que el Espíritu Les dirá La verdad Solo dice la palabra Solo dice la palabra El Espíritu Los guiará ¿Por qué será Que las cosas Me salen torcidas Todavía pregunta Todavía pregunta Que por qué Les salen torcidas Seguimos Terminamos el 14 Nos seguimos allí Vamos el 15 Dice Pues nuestro sumo sacerdote Puede compadecerse De nuestra debilidad ¿Quién se compadece De la debilidad? Jesucristo Por eso es que tenemos ¿Qué es un misericordioso? ¿Qué es un misericordioso? Un misericordioso es Le perdono Le ayudo Pero usted Mejora No lo vuelvo a hacer más Es un misericordioso Yo claro Seguimos Ya me perdí 15 Pues nuestro sumo sacerdote Puede compadecerse De nuestra Debilidad Porque Él también Estuvo Sometido A las mismas pruebas Que nosotros Claro Jesucristo Estuvo sometido A las mismas pruebas Que nosotros Claro que sí Fue tentado En el desierto Tuvo hambre Tuvo miedo Tuvo sueño Tuvo molestias Tuvo ganas De acabar Con todo lo que Estaban vendiendo En el templo Sí Ve Igual que nosotros En todo padre Sí Menos en algo En el Ese sí se portó serio Ese sí se portó serio Él sí sabía El tuvo serio Seguimos Entonces Segunda idea Segunda idea La primera cuál es La palabra tiene Segunda idea Segunda idea Profecemos la fe ¿En quién? En Jesucristo Dice la palabra ahí ¿En quién profesamos Nuestra fe? Vamos con la tercera Y última idea Tercera y última idea Está en el versículo Número 16 Dice Acerquémonos Pues Con confianza Al trono De Dios Amoroso Para que Él Tenga misericordia De nosotros Y en su bondad Nos ayude En la hora En la hora De la Ajá ¿Qué no dice El versículo Número 16? Acerquémonos La misma palabra No está mandando Oiga No le está diciendo A usted Será Hermano Hermano Está diciendo La palabra Acerquémonos ¿Ve? Entonces yo hago Todo lo contrario Me alejo Ay es que Yo vi a un padre La otra vez Que estaba Que estaba Con una vieja Agarrado en una esquina De la mano Y se daban besos Y ay no Yo 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 me puse Muy mal Yo me puse Muy mal Si Se puso muy mal Si padre Me puse muy mal Y eso Ay porque lo vi Que esa la agarrada De la mano Y todo Usted se puso mal Por el padre O por qué Porque vi al padre Su fe no está puesta En Jesucristo Su fe Blandengue Su fe no está puesta En Jesucristo Porque somos Ministros Simplemente No somos dioses Usted ponga su fe En el Dios de la vida ¿Lo dice la segunda idea O no? Ay Ay que yo vi La otra vez Una monja Que eso Yo No yo dije Ya no creo más Ya no creo más Su fe está Es firme En Jesucristo No en la monja Ay que yo La otra vez Vi al padre Gustavo Que estaba Ahora no vuelvo Más para la oración Usted venía Era por el padre No venía Por su fe En Jesucristo Valga la cuña Usted venía Era por el padre Usted no venía Por Jesucristo Porque usted Tenía la fe Puesta era En el padre Usted no tenía La fe Puesta en Jesucristo ¿Les quedó claro? Bueno ¿Se acuerdan Cuando Cuando el padre Este que salía Por televisión Dijo que se iba De padre Y que yo no sé Qué Y que se casaba Y que lo agarraron Y que lo agarraron Pues ya en la playa Y dándole un beso A la novia Y salía el padre Por televisión Y entonces Y entonces Poco de viejas Ay no Estoy mal Ay no Fin de mundo Ay no Me voy a echar a morir Ay no Cuando el padre Se fue La iglesia Continúa Porque esto No es de los curas Ni de las monjas Esto es de Jesucristo Porque la fe Está puesta En la base Que se llama Jesucristo Y vendrán Otros errores Y la iglesia Sigue siendo La iglesia De Jesucristo Así que usted No esté mirando Que el padre Que la monja Mire para allá Mire para allá Mire para allá Pilas Bueno Ah terminé No Si ya Si voy a tomar Un poquito de agua Porque Acercándonos a Jesús Vamos a obtener Dos resultados Ayuda Dice al final Al final El versículo 16 Vamos a tener Dos resultados Acercándonos al Señor Vamos a obtener Dos resultados Uno Ayuda En que momento En las necesidades Ayuda en las necesidades Pero para usted Y yo Poder tener Ayuda Tenemos En las necesidades Tenemos que Acercarnos A quien Vamos a acercarnos A el entonces Cuantos de los que están Aquí tienen necesidades Porque el padre Alza la mano Soy ensofacto De una vez Todos tenemos necesidades De una manera O de otra Económica Familiar Amorosa Bueno No pare usted De contar Para poder Tener ayuda En esas necesidades Tenemos que acercarnos A quien Vamos a orar Entonces en este momento Vamos a pedirle La ayuda al Señor Vamos a pedirle La ayuda a Jesús Vamos a pedirle La ayuda Al Rey De Reyes Porque acabamos De escuchar Su palabra Y su palabra Tiene vida Y poder Dos Nuestra fe Está basada En Jesucristo Según la palabra Y tres Acerquémonos Acerquémonos Dice la palabra Acerquémonos Acerquémonos Para obtener ayuda En nuestras necesidades Eso dice la palabra Si los que van A los brujos Supieran ese Versículo 16 Acérquense a él Para obtener ayuda En sus necesidades No tendrían que ir Donde los brujos A buscar necesidades O a decirle A los brujos Que le ayuden En sus necesidades Pero como no conocen Ese versículo 16 Cogen pues Donde los brujos Y la bruja Le dice En que le puedo ayudar Necesito que me ayude A Necesito que Necesito que me ayude A Porque no conoce El versículo 16 Tiene necesidad Si Versículo 16 Acérquese a él Acérquese a él No se acerque A brujos Acérquese a Dios A través de un ministro Un sacerdote Una religiosa Un laico Una persona Que le da un buen consejo En el sagrario Primero que todo En la palabra En la oración Acérquese a él Búsquelo Busca primero El reino de Dios Acerquémonos al Señor Y Jesús La bruja en nosotros Miremos a Jesús En la Eucaristía Mírenlo Permítame Unos segunditos Para que usted lo mire Mírenlo a él Acérquese a él Acérquese a él Búsquelo a él Búsquelo a él Búsquelo a la salvación De él Búsquelo a él Que le atosiga Que le angustia ¿Qué necesidad Está pasando? Búsquelo a él Para obtener ayuda De él Aquí estamos Señor Escuchando esta palabra Podemos entender Que esa palabra Tiene vida Y tiene poder Podemos entender Que sólo En ti Señor Encontramos solución A nuestra vida Acercándonos Encontramos ayuda A nuestras necesidades Estamos aquí Señor Porque creemos En tu nombre Creemos que eres El pan bajado Del cielo Creemos que eres El Señor De la vida Creemos Que quieres Lo mejor Para nosotros Y está escrito En la palabra Bendito sea Dios Háblele al Señor De sus necesidades Háblele Porque creo Que tenemos muchas Háblele 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 De sus necesidades Ciertamente De las necesidades Materiales ¿Por qué no? Pero en primer lugar Háblele De sus necesidades Espirituales Tengo necesidad De levantar Mi fe Tengo necesidad De poder Animarme Porque cada día Me estoy echando Como para atrás Tengo necesidad De Falta De esperanza No tengo esperanza La estoy perdiendo Ya todo me da rabia Todo me da molestia Todo me Me causa Problemas Tengo necesidad De hacer silencio Tengo necesidad Señor De poder Fortalecer a otros Tengo necesidad De la gana De luchar De seguir adelante De mi caminar Dígale eso a Jesús Y ahí si Señor Tengo necesidades Económicas Tengo necesidades Familiares Tengo necesidades Matrimoniales Necesidades De pareja Necesidad De mi trabajo También se lo puede decir Pero en primer lugar Mi necesidad De espirituales Porque como uno Está por dentro Está por fuera Como uno Está por dentro Está por fuera Por fuera es Lo que uno Por dentro Si una persona Dice Una cantidad De grosería Cada rato Es que por dentro Está contaminado Imagínense lo que hay Por dentro Imagínense lo que Cada persona siente ¿Ve? Tengo necesidad De mejorar Díganselo a Jesús Y verá como el Señor Actúa Oren Háblenle a Él Dios de la vida Busca primero El reino de Dios Su justicia Y su justicia Él te dará Él te dará Las demás cosas Aleluya 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 Una vez más Busca primero Busca primero El reino de Dios Y su justicia Y su justicia Él te dará Él te dará Las demás cosas Aleluya 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 Yo quiero más Y más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más Y más Y más De Él Yo quiero más Y más De Cristo Proclámenlo Dígatelo Yo quiero más De su poder Yo quiero más Y más Y más De Cristo Yo quiero más Y más De Él Aleluya Aleluya Busca primero El reino de Dios Y su justicia Aleluya Él te dará Aleluya 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 Busca primero El reino de Dios Aleluya 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 Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Quiero más y más que Cristo Yo quiero más y más de Cristo yo quiero más y más amén